nada hey wey compre una de M200 wey sale bien buena corre el machín wey tengo una moto histánica tengo una moto de M color verde con blanco con el motor 200 y solo en mi rancho hay como 200 yo tengo una moto que es la más perrona está un poco choteada la tiene todo el mundo la remanga macizo y es la más cueruda ando quemando llantas por todas las calles levantando morritas la debo en el extra la pago poco a poco me sirve pa' la chamba tengo una moto itálica tengo una moto de M color verde con blanco con el motor 200 hay como 200 tengo una moto itálica tengo una moto de M color verde con blanco con el motor 200 y solo en mi rancho hay como 200 hay como 200 tengo una moto itálica con el motor de M color verde con blanco con el motor 200 y solo en mi rancho hay como 200 tengo una moto itálica tengo una moto de M color verde con blanco con el motor 200 y solo en mi rancho hay como 200 no se agüiten raza me pura cura no me anden pidiendo que me retiren me compartan la la moto de m nada